Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy te quiero platicar sobre los nuevos lanzamientos de este 2021, sobre todo en el reino comercial, y sobre ver ahí si valen la pena o no. En fin, quédate conmigo. Bueno, pues algo que me encanta, ¿no? Cada año en México normalmente es cerca de las fechas del Día del Padre. Todas las marcas comerciales empiezan a sacar sus perfumes, ¿no? Y sus nuevos lanzamientos, precisamente, ¿no? Para promocionar para el Día del Padre. Y, bueno, a mí me vuelvo loco, voy como niño en dulcería, me lanzo a las tiendas, trato de probar de todo. Y la verdad es que hay muchas cosas que sí me gusta comprarlas para poderlas probar y después opinar ahí sobre ellas, ¿no? En este caso te quiero traer, pues, muy buenas noticias. La verdad es que tengo... Bueno, buenas y malas, ya iremos platicando. Pero creo que hay cosas interesantes y cada año vas a ir encontrando, ¿no? Estas joyitas que de verdad valen la pena y que van a trascender y en cinco años las vas a seguir comprando y otras que, pasando 2021, se acabaron, ¿no? En fin, así es este tema. Pero, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con una muy buena noticia en este top. Y, bueno, en este caso vamos a hablar de Gentleman Eau de Toilette Intense. Señores, mi relación con la colección Gentleman, pues, ya tengo varios videos en donde la hablo, te los voy a dejar de este lado. Pero, sobre todo, en esta versión, o en la que nada más se llama Gentleman, ¿no? Gentleman Only. ¿Qué sucede? La versión Eau de Toilette, la verdad es que no, nunca me gustó. Nada. Pero después salió la versión Eau de Parfum y quedé enamorado. Y la versión Eau de Cologne, digo, la versión Cologne también, buenísimas. ¿Por qué? Porque como que de este tema más mainstream se fueron a algo más nichoso, si me permites. Y la verdad es que a mí me encantó. Ahora, el año pasado sacaron Gentleman Boise y a mis ojos fue una, pues, un retroceso a lo que venían haciendo. Porque otra vez como que trataron de irse hacia algo un poquito más mainstream y acabaron con algo medio ni fu ni fa. Honestamente, pues, no. Para mí, después de, en 2020, yo creo que salió 2020, o no sé, a finales del 19, pero, pues, para mí, Gentleman Boise, nada. Ahora, este. ¿Qué onda con este perfume? Pues, bueno, la verdad es que yo le traía muchas ganas. Y cuando llegué a probarlo, señores, qué buena, buena sorpresa me llevé. Sí, qué delicia, señores. Este perfume está delicioso. Es un perfume completamente masculino, fácil de usar, perfecto para la oficina, para una cita. Pero estamos hablando de un segmento de edad un poquito mayor. Ya estaríamos hablando de entre 25, 30 años. ¿Por qué? Porque sí se huele muy elegante. Tiene esta nota de iris que la empezaron a introducir desde el EDP, que la hace muy elegante. Y, señores, este perfume está buenísimo. Ahora, aquí hay una cuestión. Sí, cuando lo probé, me gustó y me gustó mucho. Y después caí en cuenta por qué me gustó. Y es que, pues, la composición me recordó a otro perfume que, pues, sería dentro de las marcas comerciales la única que yo siempre he dicho hace cosas un poco más nicho. Y eso me encanta. Y esa marca, obviamente, es nueve. Y, en este caso, cuando yo probé este perfume, pues, sí me trajo a la mente a 001 Man, el Eau de Parfum. Y, bueno, ya no tengo la botella, pero ahorita yo... Es que de estas muestras tengo, creo que... Sin cuidado. Creo que ahí tengo dos botellas en muestritas. Por eso no lo he comprado. Pero, bueno... Y sí, señores. Esta composición hace un guiño muy importante a 001, que es del 2016. Al final de cuentas, Givenchy, Lueve, son empresas hermanas dentro del paraguas que es LVMH. Entonces, ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Dentro de LVMH hemos encontrado fórmulas o composiciones que las encuentras en Tom Ford y luego las encuentras en Mac, ¿no? Y dices, ok. Y en este caso sucede algo similar. Pero, aquí con esto no quiero decir que esto sea una copia y que si ya tienes este no sea redundante. Bueno, si ya tienes este creo que sí pudiera ser un poco redundante para la mayoría de la gente. Pero, señores, honestamente es que si me dices cuál te gusta más entre 001 y este, pues posiblemente este. Me encantó lo que hicieron porque, a ver, 001 o en este caso hablando de Gentleman o de Toilette Intense es una composición ¿cómo vamos a llamarla? Es como herbal seca. O sea, sí tiene hierbas pero no es un perfume verde, sino es un perfume que si le tuvieramos que poner color sería más bien ocre, como si las hojas fueran naturaleza muerta y entonces sí vas a encontrar como algo especiado, picante, tipo salvia seca o no sé. Creo que en la página dice que tiene este, albahaca. Algo en ese sentido. Pero bueno, algo que me pareció muy curioso es que si tú te metes a ver las composiciones van a ser muy parecidas. En este caso dice que abre con bergamota y cardamomo. Muy presente el cardamomo, por cierto. Y luego tiene en el fondo el iris que es lo que me encantó y trae una base amaderada seca de ciprés y de cedro. Bueno, pues cuando tú te pones a ver 001 tiene bergamota, tiene cardamomo, en vez de iris usan las semillas de hambreta y de zanahoria que como lo hemos visto por ejemplo en Gentleman Cologne pues es una emulación hacia este iris tiene ciprés y tiene cedro. Entonces, pues te digo son hermanas solo que aquí hay una diferencia. donde 001 de verdad se va hacia este territorio amaderado gris seco en este caso rescatan un poquito el punto dulce ambarado como de nuez moscada de Gentleman EVP. Entonces, si a mí me permites yo podría decirte que me dio un híbrido entre 001 y Eau de Parfum y vas a llegar a esta composición y la verdad es que a mí me encantó. Ahora, quise yo hacer algo y me pareció también interesante. Igual no tienes 001 pero sí tienes Cologne y curioso también, aquí está EDP, aquí está Cologne, Cologne, qué delicia, pero ya sabes, matifique, es un color verde pálido y este es muy dulce, ¿no? el EDP, bueno, no dulce, es cálido con el iris, si los mezclas un poquito, pues hazte de cuenta que te va a dar un poquito la idea de acá, pero me suena mucho más acertada esta unión. Ahora, repito, ¿por qué hago todas estas analogías? ¿por qué es importante poderte transmitir es muy difícil, ¿no? Hablando, ya que huele, bueno, siempre tienes que hacer similitudes y con eso creo que te puedo ayudar a orientarte, pero mi veredicto es me encantó. Señores, me encantó, obviamente me hace falta la que voy a comprar la semana pasada, la he usado una vez y performance me gustó, me gustó y me gustó bastante. Ya tendremos que hacer más pruebas, obviamente esta es una composición que yo te podría decir perfecta para todo el año, honestamente esta gente que dice yo nada más tengo un perfume, quiero oler bien y tal, perfecto y te digo oficina para una cita porque también tiene este tema un poquito elegante, sexy, buenísimo, oye es ideal si estás en la playa, pues no, pues ahí sí no puedes ser maestro de todo, pero en una ciudad donde normalmente vas a tener como estos climas más planos o no están estrepitosos los cambios y tienes un tema más templado, sí, sí podría decirte que este podría ser un perfume insignia sin ningún problema y ahorita pues por eso les decía iniciamos este conteo pues con buenas noticias, porque siempre nunca sabes qué te vas a esperar. ahora, hablando de este perfume te mencionaba de nueve y entonces pues sí, vámonos con el segundo lanzamiento y en este caso vamos a hablar de siete cobalto de nueve y aquí yo tengo un poco de sensaciones encontradas pero bueno vamos a empezar como dicen entre las buenas y las malas noticias empezamos con las buenas noticias y señores tengo que decirles este perfume huele bien sí, huele delicioso delicioso creo que va a ser un éxito comercial para la marca española normalmente nueve y esto se los platicaba porque tengo amigos que trabajan dentro del VMH inclusive en algún momento dado dentro del nueve directamente y nueve pues siempre ha estado dentro de, contra estas marcas un poco más comerciales más famosas pues se queda un poquito rezagada en ventas bueno pues yo te puedo decir que con esto van a ponerse a competir así a tiros porque esto huele delicioso es una composición pues mira bueno no vamos a empezar ahorita por eso pero el lado bueno es que te puedo decir es que huele muy bien ahora mi sentimiento encontrado ¿por qué? o ¿de dónde viene? bueno yo te venía platicando que el nueve siempre me ha parecido dentro del reino comercial aquellos que hacen composiciones un poco más si me permites la palabra nichosas no tan mainstream y debo de confesar que con este nuevo cambio de botellas creo y que a donde se está yendo la marca están tratando de más bien llegar a un nuevo mercado Lueve estaba como posicionado un poco más pues en gente mayor si yo creo que en un segmento arriba de los 30 años con un gusto un poquito distinto digo no son composiciones tan comerciales bueno pues en este caso yo siento que dijeron vamos a cambiar nuestro segmento de mercado ya aprovechando el cambio de empaque y todo y aquí sacaron un perfume pues sí muchísimo más mainstream entonces repito por un lado me duele porque a mi Lueve me encanta que fueran las composiciones un poco más nichosas y aquí sí se dieron un bajoncito hacia un tema más mainstream repito cuál es tu punto de vista para Lueve esto va a ser un éxito y van a vender millones y mucha gente que normalmente veía esta marca que si no hizo quesos de mi abuelito van a empezar a entrar entonces desde ese punto de vista creo que es un excelente movimiento a mi en lo particular pues no tanto y en segundo lugar 7 para mi dentro de Lueve es mi colección favorita de hecho te voy a dejar un video en donde hablo de ella pero es una composición en donde es incienso y clavo incienso y clavo y se supone que 7 otros ingredientes y es un tema como místico inclusive digo ahorita ya es completamente políticamente incorrecto pero al principio ¿no? este todo el tema de marketing era así a un torero y todo este tema de la mística ¿no? antes de entrar a torear y que se persignan y el incienso piensa en ese tema los señores aquí de 7 no hay nada oye hay incienso pues sí si hay incienso pero ¿dónde quedó el clavo? y curiosamente yo me meto a ver la descripción de las notas y sí si te va a decir que incienso que clavo que salvia que vetiver pues no lo sé entonces por ese lado a mí también me pega ahora ¿a qué huele 7 cobalto? y señores pues aquí esa es la otra cosita 7 cobalto cuando lo olí repito dije mmm que rico pero también por el otro lado dije ay esto me recuerda algo y sí señores esta es la versión de una composición azul por primera vez de 9 y desgraciadamente es que pues huele como la versión madura de Dylan Blue de Versace y ojo no con eso quiero decir mal tú sabes lo que es Dylan Blue bueno todos los los reseñadores comerciales Jeremy hace 3 años esto estaba en todos sus tops unos top top 5 pues sí jala y jala buenísimo los perfumes azules ese es el éxito comercial pero necesito hacerte esta aproximación y bueno piénsalo que si Dylan Blue es perfecto para alguien de 18 a 25 años pues este está más targeteado para los 28 35 años sigue siendo una composición azul sí pero tiene un puntito más fuerte el incienso recuerden que este también tiene incienso y pachuli aquí se siente un poquito más fuerte el incienso pero es un incienso muy distinto a 7 ahí sí tengo que decirlo yo no le o sea creo que este lo podrían haber sacado como 9 cobalto no tendría que haber salido por 7 pero bueno obviamente hay que aprovechar ¿no? el marketing ahora hay algo muy interesante en cobalto inicia más azul conforme se va secando estamos hablando 45 minutos una hora empieza a mutar un poquito la composición hacia un fuller azul y ahí es donde te decía cuando llegas a esta parte todavía se hace se hace mucho más evidente el segmento de edad al que está dirigido esto después de una hora si te lo pones teniendo 18 años vas a oler que le robaste el perfume a tu papá para mí me encanta o sea de mi edad wow repito y para cerrar y para que no parezca esto ya que estamos circulando como composición me gusta sí muchísimo muchísimo creo que va a ser un éxito sí sí lo uso sin bronca nada más me duele que el Lueve se haya bajado a ser un tema más mainstream pero estamos hablando de que Givenchy justamente ahora lo está haciendo al revés está tratando de irse hacia los nichos no sé por qué lo hicieron pero bueno y que de 7 no tiene nada entonces la próxima que saquen un 7 yo sí espero que sigan manteniendo este ADN que es para mí lo mejor que tiene el Lueve y al contrario nos sigan proponiendo como lo hicieron con Sport qué bueno y con 7 Natural que desgraciadamente ya lo ¿cómo se llama? lo lo quitaron del mercado pero bueno ahora vámonos a otro nuevo lanzamiento que para mí fue una gran sorpresa porque este es el primer perfume que tengo de esta marca y la verdad es que cuando vi la botellita dije esa cosa qué diablos es y señores qué buena sorpresa me llevé la verdad es que muy muy buena y se llama Halloween Man Hero la botella parece como algo de no sé es un difuminado entre amarillo verdoso rosa morado azul muy curioso digo ya te das cuenta hacia dónde va el segmento de este perfume en cuestión de marketing pues esto está dirigido a la chaviza y es desde 15 hasta 20 años aparte el segmento de precio queda perfecto y señores pues huele muy muy bien oye si ya tienes algunos años abajo de tu de tu cinturón cuando lo huelas te va a parecer innovador este tal no lo ha solido 20 mil veces en 20 mil marcas pero para alguien que está empezando en el mundo de la perfumería les va a rayar como a mí me rayó hace igual y 15 años otro perfume porque es todo lo que necesitas en un perfume sobre todo en esa edad hueles bien si huele delicioso huele fresco huele ligador un poquito es el arquetipo básico de un perfume juvenil masculino increíble ahora como es la composición la composición es curiosa es y no me lo imaginaba inclusive por el color de la botella pero resulta que es una composición acuática marina de hecho salada muy curioso si lo hueles te puede traer un poquito a la mente Invictus Aqua en su versión 2016 así que de la buena este punto salado con una cuestión dulcecita la vas a encontrar pero fíjense aquí algo muy bueno a diferencia de Invictus Aqua Hero empieza con un acorde muy energético muy fresco de toronja con jengibre cosa que aquí no tienes y entonces huele muy fresco muy deportivo y en el fondo se siente algo como azul azul profundo como si tuviera incienso y maderas y tal pero es en un tema salado ¿me entiendes? buenísimo buenísimo no tienes ningún problema yo creo que repito toda la gente le va a gustar más bien la única crítica que le puedes hacer es que si ya tienes algunos años vas a decir pues esto ya lo lido o ya tengo alguna otra cosa en mi colección si estás empezando buenísimo y además pues ya saben que los precios son muy buenos yo este perfume a pesar de que sea un nuevo lanzamiento lo conseguía dentro del grupo de perfumería de perfumeadictos México y si no me equivoco lo conseguí en 800 pesos señores es una chulada el precio y la verdad es que muy bueno repito para un segmento un poquito más joven ok de aquí nos vamos a ir con un perfume pues curioso y justamente parece que estoy hilando y salió de churro pero bueno les hablaba de Invictus Aqua y pues bueno de aquí nos vamos a pasar con el nuevo Invictus Victory y bueno aquí compré la versión que parece termo de café no sabía que existía una cosa tan grande pero había una buena oferta y creo que por 200 pesos era este o el chiquito pues me llevé el grande Invictus que te puedo decir a mi Invictus después de Invictus Aqua me perdió un poquito han habido muchísimos más flankers me parece la misma gata revolcada y la verdad es que no no tengo ninguno más de esos pero bueno cuando llegué a la tienda estuve paseando probé este y señores me llevé una sorpresa bastante grata y tiene una explicación pero bueno ahora vamos a andar ahí repito un arquetipo completamente masculino clásico oscuro amaderado con pimientas lo ha solido varias veces inclusive algo muy curioso yo cuando estaba en la universidad había un perfume bueno no perfume había un desodorante que me encantaba que se llamaba Dark Temptation de Axe que es de chocolate rico yo sé que hay mucha gente que le tira señores yo o sea pensando no es porque no es perfume pero como composición ha sido de las composiciones más vendidas en el mundo por una razón porque huele muy muy bien y pues esto como que me trajo a la mente ahí un poco de de rendiniscencias pero que sucede con con Invictus Victory y que me pareció muy interesante y que me pareció digna o merecedora de comprarla y no nada más decir ah está curiosa fíjense que cambia bastante este perfume inicia repito con esta cuestión de pimienta negra muy incisiva sobre un fondo ambaradito amaderadito oscurito como la botella muy masculino muy mainstream sin embargo al cabo de unos 5 minutos empieza a salir un tema apolvado un tema un poquito más tierno y que si eres o conoces un poco la casa de Paco Ramán a mí me hizo guiño luego luego a Pure Excess de ellos ojo no tiene nada que ver nada más si has usado Pure Excess me vas a entender en este tema apolvado que tiene y bueno empiezas oscuro empieza a salir este tema más apolvadito y ahí quedas en una cuestión muy rica me trajo a la mente muchas composiciones no precisamente pero oye si te gusta Date de Jeremy se van por ahí oye que te va a recordar un poquito a Spice Bomb Extreme Night Vision que justamente no repito que huele un poquito como de si se va en ese sentido pero queda muy marcado con el tema oscuro de Pimienta Negra que me encanta y al cabo de una hora o dos yo vamos a pensar en el Dry Down aquí si es muy curioso porque empieza a salir una nota que no está declarado y ahí es donde yo encontré muchísimo la asociación con Dark Temptation y podría ser también con Gold Temptation de Axe un tema un poco más dulce más a chocolate tratado ¿de dónde sale eso? no tengo ni idea pero señores creo que este perfume vaya si te gusta alguno de esos dos desodorantes que te dijo que te digo y ojo no lo tomes como algo peyorativo pero algún día has dicho oye no habrá un perfume que huela como ese desodorante sin que huela ese desodorante pues sí aquí lo tienes repito eres del segmento nicho esto te va a parecer relevant no eres de las personas que te gustan los perfumes comerciales no le vas a encontrar ningún problema creo que te va a generar muchos cumplidos esto sí yo te recomendaría un poquito déjalo más para septiembre octubre que empiece un poquito más el frío creo que queda mejor no porque sea dulce no porque no lo puede hacer todo el año pero honestamente por ejemplo me dices oye entre estos dos empieza verano con esto está un poco más fresco no es lo que yo recomendaría para verano pero es mucho más fresco este ya déjalo un poquito más para otoño y vas a quedar perfecto y señores bueno finalmente tengo que meterlo en esta lista porque pues es nuevo lanzamiento sin embargo ya hable de él y si no te voy a dejar aquí el video y pues señores yo creo que uno de los mejores lanzamientos hasta ahorita que yo he probado del 2021 Bad Boy Le Parfum de Carolina Herrera me encanta ahora repito de todo lo que hemos hablado estos son generadores de cumplidos a todo el mundo les va a gustar este no este sí es como su nombre es la ovejita negra es el Bad Boy y justamente me gustó a mí porque es más nichoso ¿no? este tiene un acorde de cannabis muy muy predominante que a mucha gente no le va a gustar incluida mi esposa bueno cuando me lo puse fue así de ¡ah! estás loco yo dije ¡guau! y para ser un perfume comercial me parece que propone me parece tiene un muy buen performance la verdad es que hasta ahorita como quien dijera si fuera consultor de marcas comerciales pues no, no, no esto no creo que sea un éxito de ventas esto sí este no visto desde el punto de vista más como artístico o de coleccionista me gusta más este tipo de composición entonces nada más para que tengas ese grano de sal y cuando lo vayas a probar veas hacia dónde vas pero te digo no vamos a gastar más tiempo ya tengo un video ahí donde hablamos de todo eso entonces pues bueno aquí obviamente nada más te lo dejo ahí por otro lado quisiera yo decirles he estado haciendo ahorita una serie de videos en donde estoy entrevistando a varios directores creativos sin narices me encantaría saber qué están pensando eso porque vienen en fila unos muy interesantes y todo luego los quiero avisar porque me encantaría que con anticipación me dejaran ahí algunas preguntas para que vayamos preguntando o vayamos planeando hacia dónde vamos a llevar la entrevista finalmente señores recuerden que tenemos ahorita cuatro códigos de descuento vigentes tenemos el de Lockyscent que ahí sigue y va a seguir esperemos porque ha estado funcionando muy bien y recuerden tenemos que llamar la atención de las marcas de que aquí en México y en toda Latinoamérica la verdad consumimos mucho estos perfumes y que se tendrían que acercar también tenemos Acqua di Elba tenemos el de Tsukimuki tenemos el de Alma yo sé que Alma ahorita solamente es en España pero bueno esperemos que pronto los podamos tener aquí en México y la última y mejor noticia que les tengo que dar pues señores quiero anunciarles que he firmado ya con Santi Burgas para ser el distribuidor oficial en México de su marca y estoy súper súper emocionado entonces pues bueno ya estaremos hablando un poquito más de esa parte del proyecto que espero que les guste pero bueno estaremos hablando por ahí señores si fue de su agrado el video denle like no se olviden de registrarse en el canal pícale a la campanita para que la próxima vez que subo un video no se te vaya a ir y chécame Instagram donde te voy a dejar pues las reseñas de estos perfumes esperemos que pronto empiece a ser sé que me ha atrasado un poquito pero muchísima chamba sin embargo me encantaría que me sigas también en esa red social pues señores sin más me despido cualquier otra cosa me lo dejan en los comentarios nos vemos después bye